Empezamos en tres, dos, uno, tiempo. Se crearon autoguardados. Vamos allá. Mátenlo. No lo maten. Los escuelas te lo han complacido. Ser el campeón ya lo verás. Ok. Sin mucha introducción, sin muchas vueltas, sin mucha vaina, empezamos con Maz Maz. Así que... No te lo vas a hacer el premio del auto negro. Bueno, el premio es el auto negro que él tiene. Le gusta ese auto para eso a los chicos. Inspirada en la película Max Maz, en la última 2000 no sé cuánto. No, no, no. Estén juntos. Esto es un poco más de un poco más. Pequeño tiro. Él era uno de esos hombres, un hombre que lo había perdido todo una y otra vez. Su viaje era sin fin para alejarse de los fantasmas de su pasado. Creía que por silenciar el calor de su mente, hallaría la paz. Ok. Ahora tiene un vehículo. Las armas y las posiciones de la fortaleza. Solo le hacía falta el combustible. He aquí un sitio para conseguir combustible. Gastón, parece que era una ciudad. Pequeño tiro. Un poquito violento el niño. ¿Y ese nombre de que Scrotus? Ahí viene Scrotus. Joder, Scrotus. No hay otro nombre, güey. Escucha a mis apóstoles de los Grolls. Fue una buena cacería. Y esta aquí es el solo que creía que saquea a los Scrotus. A Scrotus. Ya. Qué golpe. Uy, tiene dos cabezas de llavero. Y por la golpean feo. La golpean y lo dejan tirado. Vamos al niño. Lo conoce gringo. Si te rompe eso por la mano, deja eso. Si, no empieza por la mano, deja ver el control. Ya digo, no, ya, no voy a jugar esto. Oh. Buen. 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 No creo que la compañía hizo Batman, que fue Avalanche también. Dijo que era de la Warner. Pero Batman tuvo más éxito. Y Batman mató totalmente ese juego. Tranquilo, pero no muerdo. No, no, no digo yo. Ya no tengo ganas de otra pelea. Literalmente ese juego mató a Batman. O sea, Batman lo mató, ese juego no lo vendió, lo funcionó. Y es un buen juego. Pero la competencia era muy dura. Tener a Batman de competencia no es un cachorro. Y eso creo que es el juego del año de Batman, esa vez. Bueno, tienes un nuevo amigo. Este nuevo amigo ahora te consigue armas. No está nada mal. Van, chico. Goodbye. Vale, ¿ok? No, 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 no. ¿Salto? Tampoco ver colos y salto. ¿Por qué tienes poses de pelea? No hay nada aquí. Hola, ¿todo bien? Todo bien, ok. Ok. Te jaya este saco y está bebiendo, Gunter. Bárbaro. Básame beber a mí también. Ok. Que dice bebe agua para mantener y beber agua. El perro está me dejando en el derecho, señor. Tengo que encontrarlo. Vale, ya no hay más agua ahí. Pero se metió a meter el agua. Me dejó un ching ahí, pero bueno, ahí vamos. Chumbaca, te va a demostrar un cuidado con cuidado. ¿Qué pasó? Ey, eres tú. La abuela permite que nazca la vida dentro de otro, prendida por la divina brujulia. Una revolución de revoluciones. Por favor, no mates a Chumbaca. ¿Cómo se llama? ¿Por qué no? Porque te conozco. Si te inspiraba con los temblanos de lejos, dejaron de las moscas. ¿Y ahora quiere robar a ella? Eso dice la profecía. Tú eres el piloto. Así es. Yo soy Chumbucat. Chumbucat. Puto nombre, güey. Tengo un vehículo que puede llevarte hasta otro lado. Sí, sí. Sí, sí. Ella no está corriendo ahora. Lo siento por eso. Yo vine aquí para la parte. Es fácil. Pero soy un dedo negro. Puedo hacerla trabajar. Y... ...y... 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 ... ...y... ...y... ... Comida enlatada. Mejor que comer gusanos. Bueno, permítame revisar por aquí primero. No habrá nada ahí detrás. Bueno, está bien ya. Este es el camino, pero no sé. Ah, mira, sí, salto. Saltico pequeño, pero salto. Ah, coger. Es esto el botón que ando buscando, el de coger. Gracias. Corre un poquito, bueno. Un poquito, mec, coger. Sacar los cuerpos para que consigas munición de copeta y vayan a... ¿En serio? ¿Un tiro? ¿Un tiro? Joder. ¿Cómo me agacho, no? No se agacha. Mierda, qué golpe, espérate. Espérate, muchacho. Dijo, golpe. Apunta con cuál. Ok, apunta con el L, vale. Apunta con el L y dispara con el L, ok. Vamos bien, vamos bien. ¿Te crees? ¿Te puedes realmente correr? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Un otro? ¿No está terminado, chicos? Hola. Ok, usa X para golpear a un enemigo. Y para bloquear un ataque. Devuelve el golpe con la X y te hace un bloqueo para ejecutar poderoso contraataque. Después de un golpe contraataque, continúa con X para hacer golpes en cadena. Vale, me parece bien. ¿Están llegando aquí, chicos? ¿Te bloqueé? ¡Ni-ao! Uy, espérate, que no te cuadres heavy. Acá. Exacto. Cuidado con este. No te vayas, ven. ¿Qué estamos empezando? Joder, el combate es buenísimo, eh. Y había un tiro que se llamaba... Uf, tirito. Sí, quería hacer eso, porque me dijeron ahorita que podía disparar. No disparé. Le cogí una chatarra. Aquí hay dos chatarra. En esta zona. Acabo de encontrar una. ¿Qué suena? Algo. ¿Qué suena? Debería ser suficiente. Lugar saqueado al 100%. Ya no puedo largar de aquí. Vale. Lo que me quiere decir es que los lugares tienen chatarras y cosas que tengo que saquearlos al 100% las zonas. Ya veremos. Hola, desmayado. No, no todavía. No estás listo. ¿Por qué? Oh. Oh, mensaje subliminal y detrás. ¿Estás listo? Oye lo de que aún no estás listo. Flow Palomo. Oye que coja que Linky gotea mucho. Se está muriendo el perro. Oye lo de pelear no estás goteando ¿no? Oye lo de pelear no estás goteando ¿no? Oye de que tú no estás goteando como que tú no estás sangrando. No manches. Qué vulgar eres chaval. Vale. Ahí me parece que se ve muy bien. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Nos vemos? Compañecito. Compañito. Compañito, pues, salgas. El parque es cero, pero... ...se puede ayudar. Vale. Okey. lo siento pero no puedo leer mientras conduzco mis ojos no se dividen en dos eso lo copiaron ellos de gta que mientras conduce van hablando podemos ver el campos de arriba con nuestro riesgo de detección por aquí. Ven, ven! ven y vean! Espérate, espérate, vamos a ver si encuentro algo por aquí Ah, perdón, perdón. Oye, que aviso, vuelve con Chacún. ¿Ves a dónde está el conjunto de condeón? Son carniceros infieles. Mira, esclavos. ¿Qué sugeréis? Gran jefe, ¿sabes? Ok. Siempre queda lo mejor. Tengo una idea. Es mejor para ti. Escucha, bueno. Hasta que se pere, Gantel. Es un peor, es un peor, es muerto. Nunca estará toda. No será otra vez. Ahora yo, puedo construir una carita. Traerle a la creación, una que es rápida, que es tan rápido, que es tan rápido, que es tan rápido. ¡No es tan rápido! Vamos a crear un carro muy duro y fuerte y rápido. Ven conmigo. Necesito un vehículo nuevo para cuanto antes. Tal vez ese estrafalario mecánico de mente pueda ayudarme. Vale. Usa los binoculares para inspecionar zonas a distancia. Ok. Vale. Ok, esa es la binocular, gracias. Ok. Nos vamos para la guarida, el tipo. ¿Qué es este sitio? Ahí está el gran guay. No estoy seguro. No, pero estamos en la parte. No llega nada más que esto. ¿Cómo chocar donde no había que chocar? Que sea yo. Vale. Entramos al taller. Chumbuket. Ese es el que se llama. Chumbuket. ¿Cuál es el de Chumbuket? Ok. Vale. ¿Cuál es el de Chumbuket? Si te pones. Solo tengo que escoger nuestras espacias. Si te pones a tu lado, solo puedo escoger a nuestras espacias. ¿Es para ver? Mantén personal para empezar la misión. Ven a ver, ven a ver. Santo, sueño iluminante. Se hace real. El ángel de acero. Vale. Conta la colata, aquí está el monstruo, el magnum. Aquí está. ¿Has visto en el carro? Es solo una mezcla de partes. No, no, no. Es conocimiento de los numinos, divinamente inspirados. ¿Se abriga en este mundo? ¡Vale! ¿Ves? Aquí es divino, es un ruido de ruido y una simbiosis de la fe. Podido y hecho, para medir. ¿No tienes alguna de esa religión de la antigüedad, no? Tenemos un clásico, ¡quamí turbo! ¡Hell, sí! Política y testa de tortura. Tenticamente upgradeado con chumbuck, overdrive. Coils, springs, shocks, links, también. El tipo está diciendo que tienen viajes de... Tienen de todo, loco, pasa de auto. Primero, tenemos que tener un cuerpo hermoso. Encontrarme donde está. ¿Sí? ¡Vale! ¡No hay tiempo como el presente! ¡Vale, sí! ¡Puedo ir! ¡Vamos a buscar la carcería para armar un auto. Misión de historias. Liberemos la carcería del sitio triste. Si, donde está lejos van a morir, ese es el llamado de aguante. Un lugar que me llamo... ...que prensa. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ya va el Omar Khan. Ok. Ok. Queda poco combustible. Espérame aquí. Unas chatarillas. Unas chatarillas. Uy, no hay combustible aquí, no manches. Está a pelar la zona, nos vamos de aquí. Quien que está aquí está mucho que estén ahora. Llega con cualquier cosa de uso. Hay combustible todo el mundo. Tengan los ojos abiertos. A ver si llegamos, ¿cómo se hace combustible? Bueno, ya llegamos. Llegamos muy al lado. ¿Qué es lo que? No, 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 no. ¿Qué es lo que? No va a atacar tú. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Gunther? Te salvaste a Chepita. Vamos a dar un kit aquí. un chín de kombus llenar el tanque a ver si llenamos el tanque dejamos algo espérate, espérate, que hay otra vaina aquí una chatarrita por aquí postra por aquí y otro botín de combustible con este no lo llevamos ahora, dejamos de hielo antes de que los cintos de noche vuelvan a su pueblo el tigre es lo que está junto conmigo para que yo le meta más a los gantes y poder conseguir lo que él quería es un palomo, no? es un palomo, no, eh? oye, 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 oye que va a ser, que va a ser no, no me diría que me quede encharcado en serio, es un juego no debería quedarse encharcado así tan fácilmente carajo joder, que susto demasiado realidad bajarle un poco, por favor ¿qué quieren que haga? no puedes investigar ok eh, ¿qué quieres que haga? que coja el combustible y lo pega en la puerta ¿en serio? ok vale montate a lomo hay que manejar con cuidado para acá hay que matar a la derecha frena palomo a la derecha a la derecha a la derecha ahora si de verdad no puedo chocar esa vaina porque me desvientan Y lo acabo de decir, justo ahora lo acabo de decir, no puedo chocar porque me revientan, pero claro, claro, ¿por qué no chocarlos? ¿Por qué no chocarlos si lo acabas de decir? ¡Hey! Los mini atajos de Muzwonder. ¿Por qué tengo que chocar con eso? ¡Ay, no quiero chocar más! ¡Claro! 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 Yo de chofer horrible, el horrible chofer. Si va a cobrar dinero por chofer, uff. ¡Qué problema! Yo de chofer, el problema. ¡Ahí! ¡Nos premios! ¡Claro para que se deshacen! ¡Va, veloz! ¡La única manera de llegar ahí es a través de esos tunnels de caja! ¡Para el carácter en el lugar de aquí! ¡Sí! ¡Alaro con el cuerpo! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Y yo lo haré! ¡Oh! ¡Y un palomo corriendo por ahí! ¡Qué lo que es! No, 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 no. No, no, no. Usa para adelante para apagar la linterna. Apágalo, hombre. Se ve poco, pero bueno, ya veremos. Ya veremos, linternita. Que la apagamos. Salimos de aquí. Vamos a ver qué hay para acá. Para que no lo detecten con la luz. Cuidado. Agua. Ah, sí. Ahí estás, Saint. Y tienes todo el mundo ahí en tu mano. Tienes una escolha para hacer. ¿Cuál será tu esposa? Tienes que elegir la carrocería. Ok, damos un segundito. ¡Escuchemos! Vamos a ir abajo aquí, así que podemos escapar con nuestras esposas. Damos un segundo, le elijo ahora. Déjame coger primero la cosa del mapa. Claro, 100% saqueado. Ahora sí. Vamos a elegir la carrocería. Este... Bueno... Me gusta más la primera. Sí, esa. Me gusta el frente de esa. Sí, el frente de esa me parece más... Más... Más educativo. ¡A la verga! ¿Qué es lo que? Usa RB para esquivar los ataques que sean demasiado potentes como bloquearlos. Ok. Ok. Y ese cuchillo. Y ese cuchillo. ¿Qué es lo que? Cuidado. Cuidado, te dije. ¡Oh! ¡Medite! Cuidado, te dije. Aquí también. Esto lo aprendí yo de Batman, ¿eh? Ahí medite, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Gunther? ¿Qué va a hacer, Gunther, eh? ¡Coño! Dale al botón, palomo. ¡Bajo! ¿Qué va a hacer, Gunther? Ok. ¡Vámonos, palomo! ¡Vámonos! ¡XXXXXX! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ahí bendito empieza la vaina a ver usa lb más b para apuntar y disparar a los puntos débiles con la copeta usa x más elli para realizar una embestida joder no sé lo que dijiste ya acabo de dar vuelta ya ok ya vamos allá vamos allá está en medio palomo qué fue te moviste te moviste ganter que fue y volamos por los aires de todo agárrate lo llama el magnum opus a duras penas puede llamarse un auto pero promete que encontramos la corcería pero te queda trabajo por hacer si quieres preparativo para el combate ok y y Estamos vivos y libres en el jardín. Espera, algo está cerrado. Yo puedo hacer el trabajo si te deshacer o si te deshacer. Ya me estás leyendo mi loco, no sé lo que está diciendo. Si un vasco puedes reparar el auto, pero cuando no te mueves, vale. Repáralo. Ah, que está bueno, ok. Es cuando el auto esté más listo que lo va a reparar. Chumbacuca, arregla. Necesitamos piezas escatas como son. Ayuda a reunirle a esta chatarra. A ver, hará un arpón. Joder, qué feo es. Qué feo es ese niño, Dios mío. La chatarra se usa para desarrollar mejoras de Maximum Opus y está aparecida en el final de la... Ok, vale, perfecto. ¿No? ¿Tenemos todo lo que necesitamos? Solo un poco de pedazos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ok, para acá hay más chatarra. Y el alpón. Dice, si el jorobado cumple, este alpón será muy útil. Vamos allá. Tengo el jorobado. Vamos al juego. Bienvenido al taller. Aquí es donde se construirá esta personalidad. Se personalizará el magnum opus. La categoría del alpón aparece en la marca del objetivo de la misión. Veo ahora para instalar el alpón básico. Vale, ok. Vale, solamente necesitaba 15. ¿Más tienes suficiente edad para instalar parachoques de embestida? Selecciona parachoques de embestida. Bueno. Vale, parachoques de embestida en el talado. Cuando hayas terminado, pulsa B para salir del taller. Ok. Vale, parachoques de embestida en el... ¿Qué es esto que está aquí abajo? Adornacapó. Cambia la adornada de magnum para mejorar su estadística. Hola. Está bloqueado por lo bueno. Ok. Motor. Está bloqueado. Los motores están bloqueados. Tuvo de escape también. El parachoques que lo acabamos de poner. Esto que es también está bloqueado. Está todo bloqueado. No joda, ¿no? Está todo bloqueado. ¿Qué más hay desbloqueado? Nada más. No hay nada más desbloqueado. Esto que es, alpúas. No, no. Definitivamente no. Definitivamente no. No hay nada más desbloqueado. Todo está bloqueado. Ok. Leyenda. No sé qué es. Taller. Biografía. 19 de Chewbacca. 5 de los personajes. 21 de fracciones. Bueno. Coleccionable. 0. Ok. Vamos al game. Para tener la oportunidad necesitas nitro. Sé cómo conseguirlo. Pero hace falta las piezas. Vale. Con el alpón será fácil. Sí, pero antes los Warlords andan por ahí. Si no lo hicimos los números de que acabamos contigo, conmigo y con el Magnum Opus. Ok. Ok. Ya cogerlo. Hagámoslo. Ok. ¿Ves esos monstruos de meta? Los monstruos de meta se ponen en marcha para... Ok. Si no lo hicimos, podemos dañar la parte delantera del fr... Ok. Perfecto. Vamos allá arriba. Tenemos que hacerle una rica embestida. No te veo. No, no te vayas a dañar. No te vayas a dañar, carrito. Deja tu loquera. Entiendo que se me taló un poquito duro, pero... Controlate. Espérate, espérate, que se ve una vaina, chubaca, espérate. Keep an eye on the car. ¿Eso qué será? ¿Chatarra? Bueno, vámonos. Un pelón. Fue que la vi bonita y me detuve. La vi bonita y me detuve. Mejor usar el harpoon para esto. ¡Nunos! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Para ver si hay una malas sorpresas y espera por los ruedas. ¿Qué es el objetivo de estos campos? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 O un cero. Franco tirador. Eso es todo. El experimento de campamento suele estar protegido por varias defensas. Si atacar un campamento con dichas defensas, se podrán alertar. Si el medidor de alerta se llena por completo, las defensas se le forzarán. Por eso no es mucho más peligroso. ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué piensas piensas? Campos light defensas. Llegaré con ellos antes de entrar. Sí, 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 sí. Nada que nuestro magno-mombus no puede manejar. ¿Qué dice? Dice él que se encargará de las defensas primero antes de... No sé cómo demonios lo hará, pero quiero verlo, eh. Porque ese francotirador, ¿cómo tú te vas a encargar de él? Para empezar por ahí. Para empezar por ahí, ¿cómo tú te vas a deshacerle ese francotirador? Pero vamos allá. Porque que yo sepa, yo no tengo rifle. Parece que Chewbacca estacionó bien el carro, porque yo lo dejé mal atracionado. Parece que Chewbacca se encargo de arreglar la vaina. Chewbacca es bacán. No me ha buscado encran. No, no me han buscado en ... No, no, no... No, no, no. No se han buscado en la limón y preparado para la battle. Esto tiene que ser rápido. ¿Cómo diablos eliminó el francotirador? ¡Dispárate, palo! ¡Mierda, me la puso bacano el tipo ahí! ¡Bebe agua, palomo! ¡Sale el carro porque bebe agua! ¡Coño, pues! ¡Lo comió un tiro ahí! ¡Aquí está infinita! ¡No le preocupe! ¡Móntate, móntate! ¡Me la pusieron difícil ahí! ¡Belísimo, no bien! ¡Tengo la velocidad, palo! ¡Vamos a la puso! ¡Nos miembros en tu comandante! ¡Vamos a la puso! ¡Avisen a todo el mundo que llegué yo! ¡Sí! ¡Cada, cara! ¡Vamos al game! ¡Vamos a la puso! ¡Felicidades! ¡Tiene que ser! ¿Qué es lo que? ¿Vamos al game? ¡Cuidado con el contraataque! ¡Felicidades! ¿Qué es lo que? Vamos al game Cuidado con Eli Mira no llegaste Atacate de lejos Pue palomo Amigo, ¿te has caído? El Black from Black is gone No, 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 no Tengo que ir a ese pump y destruirlo No hay más nada aquí Oh, que hay que revisar a ese tipo ¿Qué? ¡Vamos a morir! ¡Adiós! Ok, 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 tiguerón Ok, tiguerón Espérate, espérate, espérate ¡Vamos a morir! 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 No manches, se acaba de venir por aquí Es aquí adentro, por para abajo ¿Qué es lo que? Aquí hay como una cosa que no me acuerdo Aquí hay como un ítem o algo No recuerdo bien, no sé Vámonos con cautela Vámonos con cautela, mami Vámonos con cautela Voy yo por aquí Y por la calle Calera Entonces no sé, Rick Está oscuro, ¿eh? Está bien Era por aquí a buscarse Ese cosita Ahora sí por la escalera ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El tiempo ha devenido de esto Es grande Tu senda es retorcida como es Se ha llevado directamente aquí Nuestro trabajo es el tuyo El mío debe empezar pronto Ven a verme cuando tu espíritu esté listo Ven a verme cuando tu espíritu esté listo Un vendedor que venderá cosas extrañas Que tendré que ir a verlo cuando mi espíritu esté listo No es lo que se refiere cuando tenga más niveles Más niveles Vale, aumenta tu furia y lánzate en el combate en el suelo Cuando más acumula furia suficiente Entrará en modo furia Y sus golpes se harán más poderosos El modo furia de Max se acabará en el tiempo Cuando hayan retratado a todos los enemigos ¿Te lo quedo? ¿Qué va a hacer balón? ¿Qué va a hacer? Espérate que nos caímos Me estoy esperando Se volvió loco el tipo Se volvió loco el tipo ¿Qué fue? Se volvió loco el tipo ¡Uuuh! ¡Qué cabeza! ¡Oh my God! Cuidado con ese tromponcito Cuidado ¿Qué fue? ¡Oh my God! ¡En el co-hosting! ¡Qué final! Destrói la pampa Hazlo así que no hay razón Para que no hay razón Para que no hay que volver El tipo tuvo un final ¡Hold on! La trataba como estoy No me dijo cuántas llevo Destruye la bomba de petróleo Joder, pero me la pusieron Me dieron un par de golpes Estaba pegajado ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! buscando las chatarris si todas las chatarris no hay vida necesita explosión y la cuenta la en a need to find him. Oh, tú eres tigre. No, tú eres tigre, tú eres tigre, tú eres tigre. No, tú eres tigre. Si tienes que caminar solo, por favor, toma esta glera. Cuando necesitas viejo Chum, puestos, y fuego. No, tú eres tigre. No sé de qué me hablas, ¿no? Empieza con el carro. Voy a hacer esto solo. No importa, no voy solo. No importa, no importa el viejo joven. el dedo en su prensa sagrada Ah, there you are, shifter of sands, letter of blood, remnants of a ruined past. You say you seek the planes of silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day, the planes of silence end, and you begin. You have a purpose in this life, my friend. Although you fear the dreamer, the pain will come, but you will find me before this purpose to you is made, manifest. You know nothing of me. Look behind you, at dune after dune of drifting, half-forgotten terrors. You flee them all ways, these past phantoms, and the madness that crawls inside. Orgy? You've come to Griffith for a reason, deep inside, twisted around horrors from which you run, lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you don't go yourself. And bear your true promise. Yela, Punto de Griffitha. Intercambio Punto de Griff para aumentar las teoridades de Max. Uff, ok. Vamos a ver. Eh... ¿Qué necesito? Mejora la habilidad de Max para usar un alma cuerpo a cuerpo más tiempo antes de que se rompa. El otro. Mejora la habilidad de Max al resistir más daño, aumentando la salud máxima. Bueno, el otro. Mejora la habilidad de Max para recuperar el salud... Ok. Esta usa Punto para subir el nivel de Rango de Leyenda. Y esta mejora la habilidad de Max para conseguir más agua de los recorrectores. Mejora la habilidad de Max para conseguir chatar al saquear. Mejora la habilidad de Max para tener menos combustible. Causar más daño con un alma cuerpo a cuerpo. Mantenemos modo Furia. Vale, me gusta esta. Lo de alma cuerpo a cuerpo. Lo de vida, obviamente. Y... Este... Metabolismo. Recuperar más salud. Usa Punto para subir el nivel de... Bueno, vamos a dar esos tres. Confirmar. Le desbloquearon un Pokémon interno más. Pokémon desbloqueado más. Suena. Grifa, puede ayudar a Max a ganar la seguridad en Camino del punto de grufa. Ganar puntos para completar los desafíos, ok. Vale, gracias. Vale, gracias. Spaters, eso es problemas. ¿Dónde está el vehículo? No, no tiene. ¿Algo de problemas? ¿Has visto los malos chicos, ¿eh? ¿Sneaking, espiring, deseando que se cobran de nosotros? ¿Has visto que no hay tiempo para que nos descansemos? Hace el taller, ok, vamos a instalar un turbo en el Magnum OPPO para que la categoría de tubos instale el tubo de nuevo, ok. El chum puede instalar un turbo nitro para conseguir, bueno, cuesta $35 el turbillo este, aquí que hay. Ok, vamos a instalar un tubo de nuevo. 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 Ok, vamos a instalar el tubo de nuevo. ¡Ah! ¡Alguien nos ha perdido! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Para la puerta de nuevo! ¡Ah! No te quites, no te quites, no te quites por favor No te quites, no te quites No te quites Espérate que hay un viaje de pies aquí, espérate Espérate que hay un viaje de pies aquí Espérate que hay un viaje de pie 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 ¿Qué patas voladoras? La palanca ha sido para abrir la puerta y ¿por qué no tengo? Joder, no puedo abrir la puerta, no tengo palanca, ¡no manches! Bueno, me largo. No, 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 no. Me falta esa pequeña habilidad. Esa pequeñita habilidad de una palanquilla. Vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que hay antes? V8, no V6. V8 es el número mágico, tú y yo vamos por el Big Chief. ¿Dónde está? ¿Gas Town? Pues volvamos allá. No, usted puede jugar SMX. los caballeros en el carro espera, espera, mi cámara no me dejó bueno vamos, vamos en el carro, mira que armó la acción, que fue quemaron el taller quemaron el taller no, 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 no no, 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 no vamos, vamos me personnes my tavernacle ¡Suscríbete al canal! 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 Buena oportunidad, sí, pero no hay amigos ni favoritos en esta francesa. ¡El pibe! ¿Qué es lo que ha hecho antes? ¡Anuncio de negocios! ¡Que no hay que ver con todo el cerebro! ¡Que lo que es, que lo que es, que lo que es! ¡Que lo que es, que lo que es! ¡Soy yo, Chambuco! ¡Yo me la llave, diré! ¡Mester Venge Chucky! ¡Escalded a que no estoy leyendo bien que no está tapado el Chapo! Ok... Ya salió Dark y Darker ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa al volumen? Dito lo de pibe ¿Qué es eso? Dark y Darker No sé qué es Esto 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 parece una película Ah, el Dark and Darker Parece una película ¿Es un nuevo o qué? Ah, tú dices luego que hicieron un trailer Que la gente creía que era una película Que era la vida real Que era como de un policía Que era como de un policía Ah, no, güey Ese más más Viejísimo cuando Batman ¿No te acuerdas? Ese más man es viejísimo Eso cuando Batman Ese más 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 furia del violante Dark and Darker Que es una aventura de PvP De mazmorra y fantasía Uno de tus amigos Usa la coraje Ingenio de Tucia Para descubrir El tesoro mítico De los monstruos Y mantener un paso Delante de los cazadores De tesoro Y es totalmente ¿Tú lo estás jugando, pibe? No, Wanda ¿Y está en Steam? ¿Tú lo estás jugando? ¿Cuándo salió? ¿En tendencia ahorita, pues? ¿Vamos a jugarlo o qué? ¿Vamos a jugarlo un rato? ¿Qué hora tenemos? ¿Una hora y media? ¿Vamos a completar media hora más con este juego para subir de 32 horas? ¿Y le damos de una vez con ese? ¿Qué te parece? ¿Vamos a probarlo, a jugarlo? Yo estoy abierto a todo eso Dime a ver Voy descargándolo Hay que ver Hay que ver Hay que ver, pibe ¿Pero por qué no lo puedo jugar? ¿Por qué no lo puedo jugar? ¿Bien? ¿Si está en Steam yo creo que lo puedo jugar con G4 now? Hay que ver si está en G4 now Digo, ¿cuándo fue que salió? ¿Oye? ¿Te metieron ocho anuncios, pibis? ¿Pibis? Y antes de que lo haga ¿Pibis, te metieron ocho anuncios, tú y te has vuelto un maldito descarado? ¿Pibis, te metieron ocho anuncios, tú y te has vuelto un maldito descarado? ¿Laddir warlord? ¿In ¡Suscríbete al canal! 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 Que hay alguien más atrás, vengan. Déjame la idea de este bien. Ahí, en el mismo medio. Seguimos esta pista, ¿eh? Seguimos a encontrar un convoy. ¡Dios! ¡Peligrosa, tu tegare! ¡Peligrosa! ¡Peligrosa, tu tegare! 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 lo desbloqueé pero ahora no sé qué usar los globos para mantener el sitio importante de un mapa desbloqueado primero lo importante las chatarris tira sé con el mapa mínimo visión del sistema operativo 1.2.10, 11.4 bits, CPU en 4 núcleos, 3 gigas, memoria 8 gigas, RAM, GeForce 1060 con 3 gigas de RAM de videos, Radeon 580 y 15 gigas de espacio disponible 15 gigas pero mi problema no van a ser los 15 gigas, mi problema va a ser descargar los 15 gigas hay que ver, pibe, si están, si están en GeForNow lo podemos jugar ahora mismo que no tengo que descargar sus 15 gigas ojalá hay que estar en GeForNow ya cuando fue que salió, pibe, cuando fue que salió ¿cuándo fue que salió el juego? ah ah no está en Steam y ya vi, no está en Steam ¿en qué plataforma está, entonces? ¿qué plataforma lo tiene? ah mi madre y entonces pero y entonces Gantel coño pibe pero no te eneste mierda yo estaba casi apagando todo yo estaba casi apagando todo ya para ir a jugar ese juego y tú me cuentas ahora no, no ha salido no, no está en Steam no, no igual a la verga cuando que sale que hay días que sale cuál es la fecha de salida cuál es la fecha de salida ese es magnífico pero con que sale que ¡Maldita! 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 ¡Ah! ¡Está bien! ¿Qué dice? ¿Dark vuelve a estar disponible en anticipado? ¡El demonio! ¡Diciembre, hermano! ¡Está lejísimo! ¡Diciembre está lejísimo! ¿Pero han anticipado? ¿En qué tiempo están anticipados, entonces? ¡No estará en EPI, por casualidad! ¡Por casualidad no estará en EPI! ¡Por que diciembre no me metes a tratar de... ¡Los disparos! ¡Los disparos! ¡Un segundo! ¡Los disparos! ¡Los disparos! ¡Los disparos! ¡Los disparos! ¡Hay varios apeladas! ¡Los disparos! ¡Malditares! ¡Ah! ¡La borde es como un fuego! Eso no está bien ¡Mierda! ¿Dónde está el ojo? Y ahora lo encuentras en Chaff Game. No sé cuál es esa plataforma de Chaff Game. Pero es raro porque un juego gratis. ¿Por qué va a estar tan complicado? Si un juego gratis. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Entiendes? Pasó un juego para la teoría ser más fácil. Su acceso, qué sé yo. Pero toda esa película. ¿Cómo? A Revenge. ¿Por qué? ¿Puedes ir a la teoría de la teoría? ¿Puedes ir a la teoría? ¿Puedes ir a la teoría? ¿Puedes ir a la teoría? ¿Risky? No, hay que ver cómo chipean a esa gente con Steam. Mantener para soltar, enciender y mantener. No lo puedo poner ahí. ¿Qué lo hay en el entonces? No lo puedo poner ahí. Ahora parece que pasó algo con Steam. Seguro que alguien habló de eso. No dudes que alguien haya hablado de eso. De que tal juego chipió con Steam. O tuvo problemas con... Mira, a ver. Seguro posiblemente en YouTube aparece un video hablando de eso. Que siempre parece. Siempre hay alguien que se enteró del asunto. ¿Qué fue eso? ¡No me hagan compañías! ¡Ni nada! ¡Es nuestra tierra ahora! ¡No me hagan compañías! Te leo, te leo, te lo damos un segundito. ¿Qué es lo que es? No te da de ahí. No te da. No te da. Diablo, qué golpe me dio el tipo. De cabeza, hermano. ¿También? ¿También? ¿Tampoco va a ser gratis? Ah, no, pero fue que lo negociaban el juego, fue. Fue que se lo vendieron al mejor postor. Si tampoco va a ser gratis. ¿Qué fue lo que pasó, pibe, con ese juego? ¿Qué pasó? Pibes, ¿qué fue lo que pasó con ese juego? Vamos a coger este machete. Vale, se hubo un problema allí. ¿Qué fue lo que pasó, pibe, con ese juego? Pero ahorita sí es gratis. No, pues vamos a chequear. Como quiera lo vamos a chequear. Como quiera lo vamos a chequear. Sí o sí. ¿Qué hora tenemos? Una de las cincuenta va a completar dos horas de este juego para chequearlo sí o sí. Lo que pasó, ¿no? No, no. No, no, no. Preparación. Cuidado. Si traigo las partes. Los streamers lo están treameando. Pues yo no lo he visto. O sea, yo estaba viendo el streaming ahorita y no vi nada parecido. El único que yo veo que están jugando mucho es el raro RPG. El RPG raro ese que yo veo que juegan mucho. El que se dio aquí en 3. Una vaina con 3 ahí. Que ese juego es bueno y de todo. Pero a mí no me llaman. Pero ni un ching. Y la salida de este callejón, ¿dónde está? ¡Puñeta! ¡Puñeta! ¿Y la salida dónde está? ¿Y la salida? ¿Y la salida? ¿Y la salida de una chatarra para completar las 5 chatarra? ¿Y la salida de una chatarra para completar las 5 chatarra? ¿Y la salida de una chatarra para completar las 5 chatarra? ¿Y la salida de una chatarra para completar las 5 chatarra? ¿Y la salida de una chatarra? ¿Y la salida de una chatarra? Vale, tengo que volver con Jet Para enseñar los planos ¿Y la salida de una chatarra? ¿Y la salida de una chatarra? No, a ver ¿Y la salida de una chatarra? no llega no llega no llega no llega ese disparillo ahí adiós amigos cuidao cuidao ahí veo algo no, no te ven abajo me revientan vámonos un convoy huye vamos por ese convoy uno de ellos viene por nosotros se me va a escapar el convoy se me va a escapar el convoy se me va a escapar el convoy ah el cae del antiguo se me va a escapar me va a escapar que lo que gante que lo que que fue que fue más alto de agua ahora este carro con lo que tiene aquí atrás no verán a mí venir en esto pero no de pronto no hay luego este vehículo de fortaleza bueno me voy con eso me voy con este después llamo al loco que venga el que el loco debería seguirme automáticamente manejando digo yo pero no sé si su inteligencia artificial sería tan buena no lo sé en aquellos años no creo que era tan fuerte no creo que era tan buena en aquellos años su inteligencia artificial joder que le costaba ¿no? joder que le costaba ¿no? joder que le costaba ¿no? no te mueras avanza carro extraño interesante es que el no maneja bien en la calle si está un chismada en la calle no maneja bien mira ahí no maneja bien tiene que estar la calle limpia parece que es la calle limpia que lo maneja bien joder ¡todo bien! ¡es lo que no debes ir a contra la calle! ¿y tú? ¿creen que todavía quieres ir contra él? dr. no sólo, no sólo. venga, ¡ahá! Si, consigue una cuanta vaina ahí, con ese vehículo parigüayo que consigue nos lo vamos. Es perfecto, echa un ojo, echa un ojo. Los arcángeles como Jack son configuraciones específicas de magnum opus generado por Chum para empezar a tratar la pantalla bla 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 bla. Selecciona un arcángel, no manches, que arcángel ni arcángel, wey. A ver... Wey... Que hice este, turbo de escape. Suelas profundas, estas suelas... bueno. Y con estos adegritos al menos ya estarán un motor. Aumenta la aceleración en 20%. Ah, esta está bloqueada. Aumenta la aceleración en 20%. Eso me interesa. Si, dale con esa. Esta también me interesa. Vale, gracias. Está bloqueada. Ok. ¿Esto qué es? Bueno, gracias. Ok. Ahora tenemos tubo de escape, de bloqueado. Ok. ¿Y esto también qué es? Vale. Un blindaje extraño que está bloqueado, pero bueno, ok. Eh... En más... ¿Y esto qué es? Tengo unas mejoras activas, pero no... Ah, mira, tengo que... Tengo que... Esta mejora toca activarla. ¿Quieres comprar esta mejora? Claro que sí. Esa mejora me permite abrir puertas que no pude abrir ahorita. No pude abrir esa mejora ahorita. Ok. Estas mejoras estrellas que hacen. Bueno. Bueno. A la verga. Bueno, están bloqueadas algunas que otras mejoras. Ok, habla con Jeb. Tengo que hablar con el Jeb, Ed. Dime, Jeb, ¿qué es lo que? I wish I had no use. Necesitaba gente como tú, pero ¿cómo va? Cada vez somos menos. ¿A dónde quieres llegar? Ayúdenme a sustituir algunas necesidades y te lo comentaremos bien. Me ocuparé por ello, personalmente. Ok, ¿qué tú quieres? He hecho un vistazo, pero no prometo nada. Güey, ¿en algún momento me pudo lavar la cara? Dentro de las fortalezas hay numerosos proyectos disponibles. Acércate a uno de ellos para ver los proyectos de recompensa. Vale. Lo primero que quiero hacerle es... Chabu, que tú tienes una visión disponible. Lo primero que quiero hacerle es la muestra de trabajo. Tuve esto, es lo que necesito hacer primero. Pero todavía no está. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando sobre tu amigo? ¿De qué piensas? ¿De qué piensas? Vale, hermano, gracias. Vale, van apareciendo las piezas que yo selecciono. una cosa de ésta y aparecen en el mapa donde están vale el mapa mío está muy cargado ese mapa mío este mapa mío está muy cargado vale ya no vamos a la calle vamos a la calle tengo que hablar con Chu primero hay que hablar con Chewbacca Chewbacca te acuerdas de Dinky D no me acuerdo no crees que habrá conseguido escapar de los retos de un tabernáculo de seguro se chicharró o se lo comieron ah eso es el perro no 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 yo creo que se escapó el perro no tiene el instinto de supervivencia ok tal vez se encontró dentro del viejo boogie el boogie y el perro podían ser útiles claro que sí vamos a buscar a boogie el perro vamos a conducir y si vamos a construir esto Jack vamos a tener que bajar la venta aún no hay que tenerlo buen plan vamos a ir a la zona creo que vamos a buscar el perro nuestro viejo amigos ok gracias que hay de mapa que? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No hay un tanquecito por ahí dando vueltas para yo darle con el cañón? Vale, gracias. Móntate tú. Y dispararle el alpón a esto. Gracias. Ok, seguimos con la misión. Vamos a buscar a nuestro amigo el Pedrito. ¿Esto qué es? Hola, chicos. ¿Cómo están? Solo vine para... ¡El demonio! ¿Qué pedra? ¡Dia! 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 ¿Está vivo? ¡Esto era muy tigre! ¡Ven, a la otra vez! ¡A la otra vez, ven! ¡Dia! El aire le sacó! ¿Quién sabe mucho? ¿Ustedes quieren saber demasiado? ¿Ustedes no se puede? No se puede saber tanto. No se puede saber tanto. No se puede saber tanto. Es malo, amigo, saber mucho. Ok. Una pregunta. ¿Por qué sigue teniendo la mano el lugar? Tiene una mano como de que me falta algo. Como que hay algo aquí que no le he cogido o qué. A ver qué es. Ah, ok. Aquí está lo que me falta. Vale. Vale. Ok. Gracias. Era justo eso lo que me faltaba. Coño, que yo veo que me falta algo. Digo, porque me falta algo. No sé por qué. Lo que me falta es para acá. ¿Para dónde es mi ruta, güey? Ah, es para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No manches, que tampoco era para acá. No manches, que tampoco era para acá. Vamos a completarte algo primero, ya que estamos aquí. Joder, qué gritos, mano. Pero vamos a hacer francotirador, a ver qué hay aquí, ¿no? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Salúdame ese estilo. ¿Y tú cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué no te puede dar a ti, mi niño? Si te estoy viendo, ¿no? Te daré un pie, entonces, ¿no? ¿No le da? Avanza, chulo. Para apuntarlo mejor al palo de muerte. Oh, ahora fue que quedó oculto. Bueno, me voy a apuntarlo. Voy a ir personalmente. Ven a cerca, así que te puedo matar. Sí, voy para allá. Para que tú me hagas el kill you. El salto del juego es malísimo, por cierto. Saltar aquí es una travesía. Este tipo no está programado para asaltar. Oh, es que hay un coro aquí. Es que hay un corillo aquí, de malandro. Bueno, no había. El diablo, qué pedra. ¡Hola! Ven acá. Quédate ahí para darte los golpes más. No sea palomo. A ver, aquí hay otra cosa que... Que obviamente lo está marcando. Se vean que está arriba. Una comidita. Ahí interesantico. Un avi interesantico. Bueno, solamente la de esa parece. Creí que había otra cosa, ¿eh? Pero solo la de esa. ¿Qué marcó ahí? Vámonos de aquí. Vámonos para el perito. Lo que pasa es que tenemos que ir limpiando las zonas. Los ojos rojos nocturnales están perdiendo. No, no. Coño, pero para donde es. La vaina esa del perro. No me joda. ¿Esto qué es? Encuentra información. Habla con yo quien. ¿Esto qué es? Campamento de los tanques de transporte. ¿Y esto qué es? Encuentra legendario. Habla acumulador de Ariel. y andete el perro este del carajo cualidad de chun ok aquí abajo que está la cualidad de chun no manches espérate que la cualidad de chun está aquí abajo fijamos el marcador vale ahora si vale fijamos la variedad de chun porque que que fue eso que fue eso como un campamento jugoso ahí que lo que que lo que todo frío pues me voy entonces no 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 Bebe agua para el muro, ahí. Gracias. Le doy agua a ver si cogen para allá, para la casa, pues... y 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 aquí está el amigo y 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 una pregunta dos puntos verdes qué coño son ok este primero acabemos qué es esto primero acabemos con esto si vamos a limpiar esta parte ahí vamos a limpiar un poco este mapa porque acá realmente tengo lo siento amigo hay algo para limpiar aqui primero hola hola aunque me voy a montar mi carro y mira lo que voy a hacer para hacerlo más lindo e interesante me voy a montar mi carro voy a sacar mi frío blanco tirador los voy a apuntar donde duele aquí ya se acaban ya se acaban ah que hay otro lo que necesito va a ser una fuerza hola lo siento amigo no pienso ir para allá ya puedo salir de ahí gracias el abusador le dicen oye quedate vivo así me gustan interesante mira 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 ay 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 ese salto estaba muy chongo ese salto estaba muy palomo vámonos de aquí ya que aquí no hay nada no a ver que lo ven no, no es para arriba, es para acá abajo y a donde la vaina es para arriba wow, tu propio amigo lo acabas de hacer de final apéate, ven se cayó coño, hermano, tú estabas buscando había una situación aquí pero no la veo es que no es ahí en la otra calle, ok sí, es en este y en ese punto que yo marque no lo sé, pero vamos para allá espérate adelante, acá hay peligro eso se vea demasiado difícil aquí hay peligro, espérate ok 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 no veo nada que lo que es bueno, todo frío ok 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 ah coño, creo que van a ser una cosa bacana que va a haber ahí puerta que necesita explosión, vamos a darle a esa puerta coño, en serio espérate que voy para adentro aquí había una, aquí está una gasolinilla, voy a poner aquí en la puertilla que lo que que lo que que lo que que lo que que dice este tanque de transporte ooo la 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 Coño, este tipo está violento. Yo encuentro que tú estás muy violento, estoy muy sincero. Tú estás violentando mucho esta zona. Por aquí puede que hayan personas pacíficas. Pero tú no pareces pacífico. Por favor, tenés tranquilo. Yo ando en paz. Ando desbaratándolos, pero en paz. Vamos a coger esto, por cierto. Una pregunta que yo le quiero a ustedes. Si yo enciendo esto, por ejemplo, si lo enciendo y después lo lanzo. ¿Qué pasa conmigo? Justo eso pensé que funcionaría. Coño, pues a lo grande el lío de abajo. No te hizo nada. Yo para ver. No te voy a bajar por aquí. No voy a bajar por aquí. No voy a bajar por aquí. Más tranquilo. Aguérdame eso ahí Aguérdame eso ahí Uy, aquí creo que Hola ¿Qué es por aquí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué es por aquí? Oh, ¿no te vi? ¡Hola! Un asesino en serie, la vaina. El loco es un asesino en serie. ¿Qué es lo que hay para acá tan profundo? ¿Qué es lo que hay para acá tan profundo? Está como muy subterráneo Todo Todo está muy subterráneo ¿En serio, Gantel? ¿Era necesario? O sea, no era necesario, yo creo Yo creo que necesario, necesario, no era Eso creo yo Que necesario, necesario, no era Pero ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¡Ituchi! ¿Qué es lo que es, Gantel? Todo frío Tranquilo, tranquilo Hoy vamos a hacer un par de horas Ya llevamos tres horas y pico Vamos a hacer un par de horas hoy Tranquilo, todo frío Nada más llevamos tres horas aquí Tres horitas llevamos hoy Venga, pero el loco está acabando con todo fuertemente El loco está acabando con todo fuertemente Vamos a ver una vaina esta Tres de tres los emblemas Perfectos Es que no, me perdiste de seguras ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que es? Ay, mira que sabroso está aquí Pieza del proyecto Pozo petrolero Acá abajo hay un camino ¿Qué es lo que hay? Joder, si está el tanque atrás Joder, si está el tanque atrás Coño, pero falta uno, eh Puñeta, ¿dónde está el que falta? Puñeta ¿Qué es lo que pasa? Ocho de diez puñetas Todavía faltan dos Ocho de diez puñetas Ocho de diez puñetas Todavía faltan dos Coño, que difícil Que difícil Que difícil ¿Cómo que mira uno ahí? Ni se veían Ni yo confiaba en este lugar Ni se veía Oye, me faltan dos chatarras Me faltan dos chatarras Pero ni se veía nada Tu internet ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? estaba aquí ah no está bien porque hoy estoy en 1080 60 fps hoy está el directo en 1080 60 es decir que sí si tu internet se pone malito se ve bien no se ve bien no hoy se ve mejor que ayer no hay yo tenía que subirle la cosa tenia que subirle lo lo megas de su vida pero bueno será para después no no sólo compañía donde aquí en mi casa es tan largo para ti una noche en mi casa sigo construyendo, recorriendo, llorando y llorando y llorando ah me asusté güey me asusté güey porque vivo solo güey dije no manches güey ¡Estamos ampliados en la gloria! ¡Ah! ¡Tobolitas revuelven! ¡El DH! ¡Le di y no le hice nada! ¡Ah! ¡Pero poderosa entonces! ¡Si ella hizo eso es muy poderosa! ¡No manches! ¡Mi gruta no era para allá! ¡Busca la carrocería que necesitas! ¡Ah! Bueno, vamos para allá entonces está bien ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es para allá, es para allá! ¡Todo con buena carrocería! ¡El Raktag Rose Killector! ¡The Bloody Battle! ¡No! ¡No! ¡Está desgranado, Oscar! ¡Lo voy a cambiar la carrocería! ¡No sé qué buscamos! 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 ¡Sí, lo vamos a cambiar, lo que te digo! ¡Vamos a cambiarlo! ¡Voy a buscar la carrocería para cambiarlo! ¡No sé qué buscamos! La última la vi, me encantó. Buenísima película, buenísima. La veo cada rato. Cuando tengo la oportunidad de verla, la veo. Pero la primera, la primera, la de los 1980 y qué sé yo, ¿cuánto? O sea, no la he visto. La de los 80, no la he visto. Una estrategia malaguetona. Uh, se acabó. ¿Hay nadie más? Ok. Oh, viene alguien más. Es un carro que va a pasar. Un convoy. Joder. Se pusieron detalle de la montaña. Cinco películas, no. Más, más, no son tantas películas. Más, más, son dos. Más, más, son dos películas. El viejo. El tipo está loquísimo. Está en HBO. Sí, HBO. A mí me gusta HBO. No lo tengo, lo he visto. Yo no tengo HBO. Quisiera tenerlo, pero no lo tengo. Aún no lo puedo pagar. Twitch no me deja pagarlo todavía. Pero cuando pueda, seguro que sí. Seguro que lo pagaré. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero ellos lo van a tirar a Bill por HBO tan rápido Faltan un par de meses para eso, fácilmente un año Usa tallel Vale, tallel Ok, carrocería donde está Ah, necesito un nuevo alpón Vamos a agregarlo Y creo que viene una carrocería, ¿no? Cifre, bañatillador, parachoques, motor, tubo de escape Rain, púas, algo en la capó, calcomanía, carrocería aquí Joder Vale, mejor instalado ya, ok Eh, flancotirador Tengo que mejorarlo Claro que yes Un vinilo de Blue Wheel No hay, no creo, no creo que haya, ¿no? ¿Esto qué es? Púas anti Anti-rodaje Las vanitas púas que faltan a hacer antes Van a ponérsela, claro que sí Unas púas para que no se le peguen ahí Anti-abordaje Ah, sí, eso fue Que no No leí bien Bueno, se me acaban los puntos ya Tengo que entrar en ese campo Agárrate de eso Longshot in there has shot his last No te veo, eh Ese no lo veo ¿Por qué estamos pariendo? ¡Es peligro! Me voy a mover porque no lo veo Me voy a acomodar mejor No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Ni un chingo Mira, aquí hay uno No hay que entrar en ahí Pero casi no se ve Bueno, aquí hay un tanque Le voy al tanque Casi no se ve El palo Muevese ¡Ahora sí te veo, papi! ¡Ahora sí te veo! Este casi no se ve No, tú no verás seguro Por el tamaño de la pantalla seguro Tú sabes Es el que se ve un chingo Ahí me lo había bajado Ahí está La cabecita Hay que avanzar un chingo Porque hay algo ahí Que no lo veo ¿Ves? Es como un tubo de lanzallamas Dice, pero no se ve Ser, un convoy de enormes Proportes Their lead truck Carries a great Powerful artifact On its hood It would serve us well To wield such a mysterious force Quiet, smart Coño Se me fue el cowboy Está bien, cowboy Casi no se ve Esa vainita ahí Hay una cosita ahí Que hay que explotarla Pero casi no se ve Le voy a dar a este Alante A ver Están agarrando ahí This one's not going to be easy Bueno, vamos para allá El cowboy Le tiré Pero el cowboy No la gare Que lo que? Vamos allá Vamos allá Coño, qué trompón Coño, qué trompón Diquetable Su amigo Deforme Que épico Oh Oh Ah, que no volé carera No, 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 no No, no, no El automóvil Yo no puedo subir Con el automóvil Para arriba Yo dejo el carro De afuera Y aquí vengo A resolver Venga ¿Quién está aquí? Venga 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 pata voladora que fue pata voladora, que fue oh tipo nos cogen esa, eh no, el tipo un peligro en verdad el tipo un peligro mira, no le da a eso ahí coño el tipo es un peligro que mi nombre es más y de eso habla de macial, diablos si yo voy para allá ahora dame un segundito jóvenes jóvenes ¡Solidio! ¡Solidio! ¡A tu lugar! ¡Solidio! ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que? ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que? ¡Ha tirado el con pincho! ¡Mira esto! ¡Se acabó! ¡Suelta eso! ¡Mira! ¡Me están dando! ¡Ey! ¡Me están dando! ¡Ey! ¡Esperate! 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 ¡Ey! ¡Me caí! ¡Solidio! ¡Primera vez que muero, güey! ¡En cuatro horas! Con el poder de volar, me caí ahí. Con el poder de volar, me caí ahí. En ¡Toma! ¡Está loco! ¡Mierda fácil! ¡Tres horas después! ¡No, mierda fácil! ¿Por morir una vez? Estamos cerca. Espérense que me dan a su hundido K Mira que la pan está disparando ese Puketron Mira pan le disparo, yo creía que el chibba voltea para disparar para adelante ese loco Sí, claro Sí, claro Claro que yes Claro que yes Yo haré todo eso, amigo Todo eso yo lo haré No, esta vez sí ya Lo voy a manejar mejor Vengan Vengan, ¿qué fue? ¡No! 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 Esto no hace falta de perseverar Pero bueno Hay que seguir 7 de 9 7 de 9 Bueno, aquí está el monstruo ¡No! 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 ¡El diablo! ¿Dónde viene Palomo? Ah, pues yo soy un idiota que me quedo en el medio ahí ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Tengo que darme! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me quemó a mí! ¡Lo moví! ¡Lo moví! ¡Esperante! ¡Diablo! ¡Gracias! ¡Me separas! ¡No voy a buscar viajar! ¡Y por ahí! ven acá, ven acá, ven acá ven acá palomo, que fue oh me faltan dos chatarras y unas reliquias, no sé dónde están ninguno de las tres no sé qué dijiste en inglés ahí, maestro, ¿no? yo y el ingles no somos muy amigos ¿pa' dónde la vaina? no, hermano, no entiendo ni papa no, no te esfuerces ahí no te esfuerces ahí, no entiendo ni papa ¡ah, tut teach me fue no a peligro! ¡ugh, it's mine! ¡eh, backall, backall! alla 거봇 for ins ah, totales cuando estaba en inglés ah, totale es cuando estaba en inglés Oye, ¿qué fue? Uf, vale 100% la zona, aquí arriba no hay nada entonces Te traducía todo en inglés, aquí hay una torre interesante Wow, el juego se ve bonito, oíste Ese juego se ve bonito O sea, a pesar de los años ya, se ve bonito todavía A pesar de los años se ve muy bonito todavía Tiene zona muy bonita Sí, men, tiene buenos gráficos este juego Y es lo que te digo, tiene unos años ya ese juego Tiene unos años Búscalo ahí en Google, en qué año fue que salió ese juego, por favor Mira a ver en qué año fue que salió Ituchi A ver Eh, no sé Pues no sé realmente Qué más trae eso Como somos pocos ahora mismo, me imagino que exclusividad, ¿no? Y que los demás cuando entren vean que fulano es VIP Es como el reconocimiento del chat delante de los demás chats O sea, delante de los que más hablan Como salgo de aquí, güey Y ahora como bajo, no manches En el 2015 Estamos en el 23 ¿Cuántos años son? Del 15 al 20 Son 5 23 Ocho años tiene entonces Ocho años Ya tú sabes Y hay juegos de ahora que se ven peor Pero no hallo la salida, no joda Hay juegos de ahora que se ven peor No están tan bien hechos como estos No, no, si salto me muero Si salto muero, güey ¿En serio? ¿Me dio? Joder Hey, mis amigos Ya llegan, mis amigos Están acercando a la fortaleza ya Sí, me dio una vaina ahí Cogí un golpe ¿Ves algo de valor para nosotros? ¿O para los magnum? Ok, vamos a ver ¿Qué es esto? Muñequera de cuero Vale Hey, tenemos muñequera ¿Qué fue? ¿Y en la cara que tengo? Bueno, me pusieron barba ahora ¿De dónde quiero esa barba? Entre ese No, me he quedado con el otro Me he quedado con este estilo ¿Y aquí qué es? Ok Me interesa eso Ah, mira Tenemos muñequera ahora ¿Qué fue? Bantam V6 Vale Este ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? La cueva de los esclavistas Mi misión es aquí Quiero que haya recatado a ese tipo de ahí Pero me puse a limpiar esta zona aquí Vamos para allá Sí, pero 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 Esto lo hará Para el jack Sí, volvió a estar Volvió a estar De nuevo El equipo Completo Eh, ¡Legue la bauta! ¡Es la que! ¿Tan mal bien? ¿Qué fue? Hay que matar, vengan Exacto Ponerte ahí Para darte así En el centro El convoy de barbaridad Emporciones Hey Ahí Ahí es el truco Que lleva un gran y poderoso artículo Eh, mira aquí un convoy ¿Podemos servir a nosotros bien Para armar tan misteriosa fuerza? ¿Esto de ellos viene por nosotros? ¿Qué es eso? ¡Ah, pues me caí! ¡No manches! ¿Cómo me salí del carro? ¡El líder está expuesto! ¿Dónde está mi carro? ¡Puñeta! ¡Muy brillo! ¡Me boosta cuando ramas! ¡Oye, pero me sacan del carro de un golpe! ¡No se rompen fácil eso! Se quiere escape al convoy. ¡Volví! ¿Qué fue? ¡Volví! ¡Ay! ¡Me fui por el camino que no era! ¡No se rompió esa armadura y lo dejó! ¡No! ¡Subo por arriba, palomo! ¡Volví! ¡Gracias! Está bien, se cae por combo, no hay problema. Ya sabes, nunca voy a salir de su lado. Te pareces como la muerte. ¿Quieres que se mueva en el cementerio? ¿Ves? Me he dado algunos peperos. He visto tu carro y sabía. Si quieres estar ahí, necesito algo más. Entonces, ayudarnos a los derrotar. Necesitamos ayuda con los explosivos. Está bien, mi socio. Yo voy a ver qué hago. No te garantizo nada. Porque estaba trae un convoy y los convoyes se me escapan. Oh. ¡El diablo! Estoy feliz de que no se mueva estos convoyes. No hay saludos, ¿no? No hay 45 minutos. ¿No? ¿Qué coño? ¿Qué fue? ¿Qué fue, muchachones? Están violentos los tigres. ¿Todo acababa de salir? Acababa de salir de un problema Ah, pero es un flanco tirador que es allí Pero vamos al game ¿Qué fue? Vamos al game, papi, ¿qué fue? ¿Y de dónde fue ahora? ¿De atrás? ¿De allí? ¿Mmm? Espérate Espérate, papi lindo Oh, carajo Ok, aparente Oh, estábamos como un palomo, eso que fue No, 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 no Ok, ahora sí Ahora sí, no por aquí Tengo hambre, hay que buscar comida Hay que buscar que comenten Tengo hambre ¿Aca? Tengo hambre, hay que buscar comida ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Otra misión? ¡Oh! ¿Y qué fue? ¡Carayo! ¿Tuviste eso? No sé con qué fue que le dien al carro Pero le dien con una vaina ¿Qué fue antes? Hey, eres el tipo de género que habló de quince ¡Vale, vale! Me dejo huellas En este bar ¡Vamos, género! ¡Vamos, género! ¡Vamos, género! ¡Vamos, género! ¡Vamos, género! Treades! Oh, creo que es hermosa. ¿Qué es esto? All righty. What can you tell me about it? I don't know. I've had too many nooks, tunnels and dugouts to save for sure. Better find the right one. No. Use the office to install the jacks. 600 cuesta. Mira los ganchos para parachoques. No sé, ¿no? Tuvo de escape. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. Ven con tu loquera. Ven con tu loquera. Ven con tu loquera para ayudarte con tu loquera. No. No. Si. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que estilo! ¡Que estilo amigo! ¡Gracias! ¡Un convoy de diferentes proporciones! ¡Gracias! ¡Expone-los! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ocho, lo que se siente en la hoja! El orden es un gran poder para nosotros! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No te vayas con voy hermoso! ¡No te vayas! ¡No te vayas con voy hermoso! ¡No te vayas con voy hermoso! ¡No te vayas con voy hermoso! ¡No te vayas! ¡No te vayas con voy hermoso! 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 ¡Ay, baboso! por qué este carro no me sirve para nada por tener una baila rota lo que voy a hacer es que lo voy a explotar la cosa divina ¿verdad? no explota la cosa divina ya no manches no explota la cosa divina ahora ya no explota el carro tenía que reventar lo que era antes parece porque lo bueno, en fin no, no había nada ahí una pérdida eso ¿qué es? voy a ir con la puya y al explotar ese el gusto estaba pegado de él el gusto estaba pegado de él el gusto estaba pegado de él entonces habla con Moradol de Irene para tener información para todo el mundo no, ya me va a andar Moradol este, vamos para... este punto, ¿qué coño es? vamos para allá para el punto cuatro horas yo creo que lo veo en el sitio ¿qué es lo que va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? que película de spider-man pudo haber salido ayer una de muñequito Cueva de los esclavistas no, no puedo ver tu video ahora mismo este video va para... este video va para youtube, no puedo ver ese video una película de spider-man que salió ayer y... ya, entiendo entiendo, spider-man black lotto, ok mierda, no vi eso mais coño, pero no cuá ba jodona coña, pero no cuá bajodos o no? Creo que tengo compañía Sí, es un juguito viejo mío Bueno, ¿tú sabes cuál es? Sí, ese juguito es una grasa, loco Es una grasa, grasa Sí, y lo puse en 1080 a 60 Mira, a transmitir 1080 a 60 FPS Agárrate de ahí Llegan los Regis Regis ¿Cómo coño? Cruzó por ahí sin KM, no jodas Voy a tener que soltar la vaina, ¿eh? Voy a poder cruzar por ahí Lo puse así para descargarlo de Twitch y subirlo a YouTube después Lo que duro es jugando No sé si haga 8 o 10 horas O va a subir así mismo a YouTube, no me importa nada Y tú que hagas su diligencia, yo estoy haciendo la mía Y tú que hagas su diligencia, yo estoy haciendo la mía ¿Qué hago, qué? ¡說 mal! ¡Bárbaro! ¡Tarquí, lo puso! ¿Qué es lo que es lo que es? Agárrate de ahí Porque ustedes están muy violentos Agárrate de ahí, te dura mucho ese escudo Ven, ven, ven ¡Diablo! No, ahora que vinieran, relajando ¿Mis copetazo te gusta? ¿Qué va a hacer con esa vaina, Gunther? ¿Qué va a hacer con esa vaina? ¿Quién sabe cómo cocinar de aquí? ¿Y si fuera ese? ¿Te sacaría de aquí? ¿Estás él o no? Sí, 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 sí Veo que te mataste a esos dos, fío Me llaman Blastcap No me interesa Spiderman Spiderman Es mi casa Están esperando por ti Rido, voy ahora Silencio Spiderman Dice a mi yo no, a mi yo simplemente no le gusta el piderman, pero a mi yo no se ofende ni nada ni tampoco te ofende, no es con intención de ofenderte ni nada a mi yo le da lo mismo y ya, a mi yo le se la pela el piderman y ya no, 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 claro que no no, no ande en eso y pan de la vaina por fin y ya, ¿qué es lo que di fornite en un trate hoy? funciona mejor la vaina esa y van a la cueva ya déjame cambiar por favor hay una vaina adentro que no la cogí tiene una marca de niño estaba ready hoy, porque una locura esta vaina We have all the makings, all the pieces, we stand ready to finish the jack now, the final touch we cannon. Okay. Ok, vamos a ir para donde Jeff Yo no puedo hacer un viaje rápido Claro, voy a ir a la propuesta de esa y llego de una vez que se diviré el gran guisimo ¡Eso es un poco de placer! ¡Si nos explica, voy a ir por ti! No me confío en ese boletván ¿Puedo arreglarle unos explosivos? Sabemos cómo cocinar esa madera Pero no tenemos nada de los ingredientes ¡Está bien! Pero sulfur Tienes que reconar una fuente para eso Y luego Algo que no podemos Salty Pete Tienes que agarrar eso Dejando a los perros Tienes que encontrar a sulfur y a Pete No, te traigo el prisionero Te traigo el prisionero Ese es el trato ¡Ese es el trato! ¡Es todo que tengo! Si necesitas más Me traigo más sulfur y Pete Mis escalas aportan dos sitios de batalla Que podrían tener 5 No me voy a dar una de los tres nombres El Gran Barba Grif Este fue un canal que hice de... De esto mismo Pero ese era en inglés El nombre era en inglés Y Tauro GX Sí, güey Es una buena cosa cocinar la madera Yo comí bien Y no me tratan de matar todo el tiempo Ahora es el que ya es el final Coño, creía que había hecho esta vaina ¡Vamos a romper tus gums en G-Tier! Algunos de esos grandes gums dicen que hay una gran chica para un precio, ¿sí? El cinturón de municiones demás está lleno, automáticamente entrar a la punta de esa Ok Top está buscando para ti ¡Vamos! Contarles Esta difícil, por lo que hay que hacer la diligencia Vamos a joder un poquito esto F4 Bien, vamos a ayudar a la fortaleza. Vamos a ayudar a la fortaleza que avancen esos palomas. Como dicen Andereza, lo de combo de vaina. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tengo una vez que cocinar cosas a ti. Joder, tengo hambre. No hay nada. 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 Vamos a mantener contra esos gt. Fortaleza mejorada. ¡La legenda está creciendo! Voy a declarar lentamente El trabajo en la farmacia fue la muerte Si no me saliera, estaría muerto ahora con la lluvia blanca Es un matrimonio, lo veo Yo tengo que arreglar este alpón Y mi franco Dale No te gustaba No te gustaba Pero no te gustaba No te gustaba No te gustaba Si el trato... ¡Buenas chicas! Antony-san. Ey, ey. ¿No va a pinta? ¿Qué fue? Ah, tengo que activar los trompones, ¿verdad? Unos guantecitos. Tenemos nuevos chalecos. No me gusta mucho, ¿no? Si su piel, me quedo con esto. Bueno, tengo más blindaje. Tengo más blindaje. Me voy a quedar con el chaleco, está bien. Ay, Dios mío, qué barba. Obviamente no. Ahí era la vaina. Una mejora para la escopeta, coño. Que hace rato que no tenía nada, esa escopetita. Ey, rompe hueso. Vale, no vamos de aquí. ¿Qué es el tipo, qué es? Una fortaleza de Guta? No, espérate. Puse el tiempo que el crimen esté primero. Bárbaro. Tengo que limpiar la zona primero y después la otra. ¿Sí? ¡Nos vemos! ¡No vemos el horizonte! Una zona primero y después la otra. Así que el carrito huye ahora. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Pero bueno. ¿Qué caso más extraño este? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. No me diga que yo explote la que no debía explotar. Bueno, en fin. Así a la vida. Gracias. 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 este vaya este en el centro ahora tenemos que limpiar la zona todo el palombo esperate hay que entrar en el centro se lo pega antes ¿Qué fue? Los tigres, ¿cómo se embalan ahí? ¿Sabes que ese amigo mío era para él? El jorobado de Notre Dame ¿Sabes qué es ese jorobado de Notre Dame? Ah-ha, el matrimonio de Scrotus Pupes viene En ese rato de la derecha, puedes ir y matar con estos Sucklingos ahí están en un mes Especialmente si te cerrías la guerra de la guerra Escucha, quieres hacerlo? ¿Qué? ¿Qué? El rey está en la derecha de la entrada. Es un camino más fácil. ¡Hit it! Tengo que entrar en ese campo. No, no abandona el robado. No abandona. Ese robado no abandona. Oh, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Está frío? ¿Tranquilo? Que bueno. No, no, no. El venía a conocer a qué venía él. El venía no sé a qué. ¡No, no, no, no! Llegué aquí. ¡Anda la mierda! ¿Qué es lo que? ¿Está frío? ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Ahí está, yo cogí. Ahí está, yo cogí. Miren, hay cuatro emblemas aquí. ¿Pero esto no es tan grande o sí? Esto no es tan grande para tener cuatro emblemas. Creo yo. Posiblemente es. Posiblemente ese es ese. Mira esto, 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 mira esto. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿El violecopete se embaló para atrás? Yo violecopete y lo que hizo fue que se embaló para atrás. Digo, no, no te vayas, quédate, que la escopeta es de nosotros para compartirla. Le compartílecopete se embaló. Digo, ah, bueno. ¿Qué problema? Pero claro, la escopeta es para compartirla. Yo tengo una escopeta y yo le hace falta tiro. ¿Qué hay que hacer? Compartirle copeta. Digo, vengan. Usted que le hace falta tiro y yo tengo una escopeta. ¿Puedo entonces? No. ¡Suscríbete al canal! 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 La policía 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 ¡Ahí, chobulloso! Sí, quédense ahí. Yo voy para allá ahora. De aquí lo voy a matar. Sin moverme de aquí. Para que tengamos una idea. Oh, tú estás aquí. Bueno, no hay nadie ya. Creo que ha sido un parigüayo que Moguelca pone ahí. Oh, por qué le queremos hacer un parigüayo que me voy a dedicar a poner. Oh, ¿por qué esto te embalaste? ¿Por qué te embalaste? ¿Hay alguien aquí? ¿Eh? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ahí está el otro que se embaló? Claro, el cubridor El cubridor El que más se cubre La agarré, coño Oh, ¿qué es lo que? Ven acá Agárrame esa cosita ahí No, 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 no Lo puse para que me agarre esa cosita ahí Digo, agárrame esa cosita ahí Tigerón Le dije, ah, te vas a cubrir No, 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 no Le dije, te vas a cubrir, cariñisto. Oh. ¿Cuál es el inicio? Sí, me lo volvís. Sí, me lo volvís. Me devolvís. Oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es esto? No, 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 no. Yo no sé cuántas horas son, realmente. A sinceridad, no sé cuántas horas puede durar ese juego. No sé cuántas horas son. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí, ahora, no, 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 no. Hay que sacar el cien por ciento, hay que lutear todo, ¿eh? Para poder sacar el cien por ciento hay que lutear todo. Solo encontré a Jepa, fue. Ya, si nos vamos. Zona limpia ya. Aquí hay una cosa, ¿encuentra el botín a la combinadora? Eso no, yo quiero... Estas son las piezas de proyecto, estas son las piezas de proyecto. Las piezas de proyecto son las piezas de arreglar el condominio donde nosotros estábamos, la casa. Le mandaron a poner unas cuantas piezas para poner unas cuantas mejoras. Y tengo que encontrar esa pieza para poner esas mejoras. Tienes. Oh, anda botando. Por eso, ¿está? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Nunca me abandré. ¿Cómo se puede? Si no, se puede. Si no, no. 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 ¿Qué fue? No te bailes con Bobby The red tank The meter is For this cup With money ¡Wow! ¡Sí! ¡Por esta copa cantinero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me dio la vuelta! ¡Vamos! 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 Estaba echándole gasolina al carro! ¡Vamos! 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 Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro Ahí se llenó Vamos para adentro 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 Está tenebroso, tenebroso Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos Vamos Significa Oh, no, no, no. Mierda, no salió el escopetazo Tengo que mejorar esa habilidad, que está muy lenta La habilidad de sacar la escopeta Es muy lenta, mano O sea, me dan un escopetazo Él ensalmando la escopeta Oh, mira a quien está aquí Mira a quien está aquí Él ensalmando la escopeta Me desbarata Sí, eso Diablo, 11 11 chatarra Y ahora que llevo 3 Demasiada chatarra Este mundo tan largo Este catrillo tan largo Yo creyendo que lo estoy acabando 5 de 11, ya tú sabes El micrófono está como cayendo mucho ¿Qué fue? Coño, bebé El micrófono baja y baja, baja y baja Ya está en el suelo Ahora sí, ¿verdad? Ahora sería nítido, ¿verdad? Coño A ver, faltan un cuarto y unos cubos todavía No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Bueno, me di no tan duro, pero me di. Estoy cojo. ¿Era ese que faltaba? ¿Era ese que faltaba? Bueno, faltan una pantalla tarra que no sé dónde están. No tengo la más mínima idea. ¿Dónde podían estar las niñas esas? No. 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 como era bueno aquí miraban alguien esa nueva creo que la salida es por aquí como va a ser por aquí amigos si acabas de venir por aquí acabas de salir de aquí adentro y dice que la salida es por aquí que va Álvaro y la salida por aquí atrás voy para la fortaleza la fortaleza hay cosas que hacen la fortaleza la primera vez que puedo caminar espero sobrevivir esta todo el mundo durmiendo que fue dos de tres falta uno no 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 para acabar ahí ¿Qué pasa? Ahora sí me falta que saca la salma más rápido pero bueno, algo es algo Si, si quieres obtener el favor de los dios He vuelto a los lugares We always do a death row The crow dazzle's not far ¿Qué haces con el medio ahí? ¿Qué haces con el medio ahí? ¿Qué haces con el medio ahí? Los dios Los dios Los dios Los dios Los dios Los dios Y los dios Especial ¡Suscríbete al canal! 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 muy fuerte salud y 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 ande que le he hecho el combustible a esto no es ahí en la válvula esa es aquí y 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 hay que ver la región hay que ver la tarjeta que le pusiste si la tarjeta que tiene que tiene le permite compra en Estados Unidos hay que ver si la cuenta tuya que tu tienes en Estados Unidos también depende de 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 tu edad por la consola te puede tirar que te puede tirar que te puede tirar que eres menor de edad a ver tengo que conducir hasta la fortaleza de gutla vamos para allá vamos para allá vamos a cerrar con esa visita de este tipo ya para acabar con esto se dio a las 20 vamos vamos ahí es el viejo de la lluvia de la lluvia llame un segundo a todos y después hablar por la ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve de aquí, se ve de aquí. 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 ¿Todo qué? Se ve de aquí. Se ve de aquí. Se ve de aquí. ¿Por qué? Se ve de aquí. Sí, y si... El jorobado es peligroso. No necesito ninguna de sus perversiones en mi barca. Se ve de aquí. Se ve de aquí. Sí, sí. Sí, él es esa palabra. Gracioso disfrazado el niño. No necesito. No necesito. No necesito. antiguo. No necesito. Están limpiando y de todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Use the workshop to enter the best of Mac Just because you do us good Don't mean you good Just so you know Now that cat rat jay You call yourself out of the way We can show you something to me Another week Now we can show you that We try it We can show you the new It's live We can show you what We can show you what me pusieron una habilidad pero no la veo ok no lo veías cortadoras vale aumenta la cantidad de armas mira la cara como la puso y en la sangre bueno y se siente bien que hacemos remate con muro ay coño y esta última es la excursión de cuerpo a cuerpo bueno el tipo está vuelto un animal ahora vamos a ver vamos a ver Ah, necesito construir la jack Ok, ahora sí entendí El jack Ok, ahora sí entendí Coño, pero él ya está jodón Ah, I think the profane camps of the Scrotus hordes should be destroyed Coño Era eso que había que hacerlo Sí, ya ve acá fue la cera No será completo hasta que obtenguemos el V8 de Gastown Sí, sí, sí Y quizás, quizás, quizás no incluso eso Bueno, y tu chata aquí Hasta aquí, hermano Un placer Nos vemos en el próximo directo Hoy seis horas media de la Seis horas y media de directo Son las doce de la noche Tengo que dormir Tengo que ir al gimnasio Tengo que ir a la semana perdida Tengo que comprar una cosa de la filetería Y ya tú sabes Hay un par de cosas a hacer Creo que empezaré temprano el stream Mañana también A las cinco de la tarde Como empecé hoy Cinco o cuatro de la tarde Hora de Latinoamérica Así que Nos vemos mañana Y si viste esto en YouTube Si llegaste aquí Fue una locura Así que nos vemos mañana Sígueme en Twitch En YouTube En Instagram En YouTube En Twitter En todas las plataformas digitales Porque cada uno se va a dormir Para su camita Un placer